Aleluya, un aplauso fuerte a Jesús Dios está aquí, Dios está aquí Dios está aquí, dígale a alguien, Dios está aquí Pon los que me escuches o monitores Aleluya, Dios es bueno, dicen amén Dios es bueno Les saludamos en nombre poderoso de Jesús Les queremos bendecir a todos y a todas A todos los ministros, a todas las ministras que están con nosotros Todos los profetas, todos los hombres y mujeres de Dios Permítanme saludarles en nombre poderoso de Jesucristo Feliz año nuevo para todos y todas Una vez como que no se escuchó La iglesia que pastoreamos, iglesia, asamblea de Dios a otro nivel de gloria Habrá su Biblia conmigo por favor Segundo Reyes capítulo 2 verso 23 y verso 24 Diga que vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra de Dios dice Después Eliseo salió de allí hacia Betel Subía por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él Diciendo sube calvo, sube calvo Miró él hacia atrás, lo vio y los maldijo en nombre de Jehová Salieron dos osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos De allí se fue al monte Carmelo y de allí regresó a Samaria Dígale a alguien mirándole a los ojos, dígale se necesitan calvo Dígale en serio a alguien, dígale se necesitan calvo Yo vine a hablar en esta noche con ese tema o en este día Para muchas personas que nos están viendo a través de las redes sociales Ya es de noche, para otros de mañana Pero yo quiero hablarte con el título Se necesitan calvo Dígale a alguien en serio, dígale Se necesitan calvo Vamos, hay algún calvo aquí, se necesitan calvo Alguien tiene que decirle al que está a tu lado Se necesitan calvo Hoy yo vine a hablar con gente que van a entender el reino Yo vine a hablar con gente que se van a sacudir Hay gente que van a ser transicionada Gente que van a ser movida Padre eterno Dios de amor y Dios de misericordia En esta hermosa hora te bendecimos Desde Sosúa, Puerto Plata Frente a este escenario Frente a tus siervos y sielvas Frente a amigos y amigas Dios eterno, Dios de amor Te damos toda gloria, toda pleitesía Y te damos toda alabanza Gracias por los cánticos que se han expresado y dirigido a ti Gracias por todos los salmistas Gracias por los instrumentos que han sido tocado Gracias por las ofrendas que han sido manifestadas en gratitud Te damos gracias en el don poderoso de Cristo Por cada pastor, por cada hermano Gracias por las autoridades Gracias porque tú pusiste en el corazón de hombres Dios eterno Para celebrar esta actividad Y que sea una realidad para honra Y gloria de tu nombre Te doy gracias en esta hora Levantamos nuestra mano al cielo Y todavía hay una alabanza Que el diablo No ha podido quitar de nuestros corazones Todavía hay una alabanza Que va dirigida al Dios de los cielos Todavía hay una alabanza Que va dirigida al Dios de los cielos No han podido quitar esa alabanza Ni las precariedades financieras, emocionales Ni sanidades internas que están dentro de vida Nada de esta tierra ha podido borrar esa que Esa alabanza que está en lo más profundo de tu corazón Oh, alguien levanta su mano Y glorifica el cielo en esta hora Hay una alabanza que todavía Tiene que ser soltada en este lugar Hay una alabanza que todavía Tiene que ser soltada Alguien deposite esa alabanza Al Dios de los cielos en esta hora El primer principio que quiero arrocarte Es el siguiente Hay muchas personas que han tratado de detener Muchos ministerios El problema es que tú puedes detener los ministerios Que salen del corazón de un hombre De una mujer Pero tú nunca vas a poder detener Un ministerio que sale Del corazón de Dios Nadie va a poder detener Por eso este regocijo Nadie podrá detenerlo Porque este regocijo no ha salido De voluntad de hombre Ni deseo de mujer Este regocijo ha salido Del corazón Del Dios Por eso Eliseo La Biblia dice que lo primero Que podemos subrayar Es que Eliseo recibe Un llamado de Dios Y este llamado de Dios Que recibe Eliseo Salió del corazón de Dios Número dos Aquí me llama la atención Que con quien Dios habla Es con el hombre del momento Alguien dice amén Con quien Dios habló Fue con el hombre del momento ¿Sabe qué? Elías estaba haciendo milagro Elías estaba haciendo proeza Elías estaba haciendo maravilla Y mientras más pegado Estaba el ministerio de Elías Mientras más la y más visita Tenía el ministerio de Elías Mientras más gente había En la iglesia del profeta Elías Allí recibe la orden Del Dios del cielo Que le dice Elías Agárrame las redomas de aceite Porque hay un muchacho Que yo voy a poner en tu lugar Pero me llama la atención Algo poderoso Del profeta Elías Que él no creía Que comía solo Él dijo Señor Si tú estás diciendo Que va a seleccionar Y escoger A un muchacho en mi lugar Dime dónde esté el aceite Y la redoma Que yo lo cojo Porque voy a un kir Una de las catrofes Más grandes Que puede cometer Un ministro Y una ministra Es querer detener Esta nueva generación Que viene de camino Hay hombres y mujeres Que nadie podrá detenerlo En la tierra Los Elías Tenemos que agarrar Y comenzar A un kir Los calvos Hay una generación De calvos Que viene de camino Hay una generación De calvos Que será Tenemos que entender El principio Tócale al que está A tu lado Y dile Cuando comparte la unción La unción No mengua Se multiplica Vine a hablar Con alguien aquí Cuando comparte La unción La unción No mengua Se multiplica Por eso El profeta Calvo Elías Le dijo a la viuda Mientras más vasija Oh my God My God My God ¿Sabe qué? El Señor me dijo ¿Sabe cuándo va a venir El avivamiento más grande? Cuando hayan vasija Dispuesta a ser lleno Cuando Oh my God Cuando hayan vasija Dispuesta A ser llena Cuando hayan Gente hambrienta Por eso Dios Está levantando A los calvos Porque los calvos Tienen hambre De la gloria De Dios El problema es que Estamos viviendo Bajo una generación Prototipo de Sansón Que exhiben Su cabellera Y dependen De su cabellera Pero Dios Entiende bien esto Como Sansón Entendía Que el misterio Estaba En el cabello Entonces Dios Le está diciendo Al diablo Ahora te voy A enseñar El principio Te voy a levantar Una generación Una generación Calva Oh my God Oh my God My God My God Una generación Que no va a depender De su cabellera Unas que El problema De mucha gente Es Que han creído Que son ardos Por lo que poseen Y me perdona Las mujeres Que están aquí Por eso cuando Muchas mujeres Tienen la cabeza Media sucia Y como de greñada Dicen que están feas Y cuando una mujer Dice estoy fea Por mi moño Lo que está diciendo Yo dependo De mi cabello Cuando Elías Unge el liceo Que dice la escritura Que después que el liceo Está un guido Que Elías se va La escritura revela Que hubo un escenario Donde ya hemos leído Que aparecieron Unos muchachos Diciéndole Allí a este hombre Que era calvo Aparentemente Entienda bien Este principio La escritura revela Que aproximadamente 42 muchachos Fueron despedazados Allí por los dos osos Hay una expresión Y una enseñanza Que enseña Que posiblemente Ellos no fueron muertos Pero allí estaban Estos muchachos Diciéndole Sube calvo Sube calvo Estaban burlándose Del hombre de Dios ¿Sabe lo que le estaban Diciendo a el liceo? Mira Vete como se fue Elías Vete como se fue Tu maestro ¿Por qué Dios Se está levantando Esta generación Prototipo de el liceo? Porque el liceo Era calvo Pero más que una Calvicia física El liceo carecía De lo que se llama Cobertura humana Y cuando tú careces De cobertura humana Y depende de la cobertura Del cielo Y hace sintonía Con el cielo La escritura revela Que los principios Del cielo Se te revelan Y tu corazón No va a ser tu corazón Sino que tu corazón Sino que tu corazón Comienza A sentir Con el corazón De Dios Por eso Vengo a decirle A alguien Que Dios Está buscando Una generación Calva Cuando el Señor Me hablaba Me decía Te voy a enseñar ¿Por qué? Quiero levantar Una generación Calva Y el Señor Me dijo El primer principio Un calvo Honra a su Padre